¡Hola a todos! ¡Soy este evento Chaldeo! Y os doy la bienvenida a la decimoprimera... ¿Es? ¿Decimosegunda? No me acuerdo... ...del Warthrow de State of Decay Lifeline. Se supone que no, que... ¡Aquí se acaba ya! No lo tengo seguro. Así que vamos a ver... ¡Hombre! ¡Joder, la tontería! ¡Venga, va! ¡Vengan! Vale... ¿Dónde vas? ¡Uh! ¡Joder! ¿Cómo... ¿Cómo cambiar de iluminación si miras directamente a la luz, eh? ¡La leche! ¡Aquí viene gente mala! ¡¿Quién tiene blindaje?! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡A ver, aquí viene gente mala! ¡Toma! ¡Venga a dormir! ¡Hostia, viene una horda, tú! ¡Uff! ¡Mierda! ¡La puerta norte! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vale! ¡Pero yo quería repararla! ¡Ahí estamos! ¡Vale! 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 Vale Ostias No Dios Aquí salvando la vida al colega Que te matan Vale, lo hemos matado Vale, vale, vale Repara, repara, repara y rápido Vale, vale, vale Voy, 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 voy Dios No me jodas No me jodas que se han cargado uno Buf, lo he matado Y no extrae a mi chaval Hombre Buf Necesito medicina Joder, pues me ha culo entero El problema es que no tengo Mirad esto, no tengo No me pueden hacer más daño, eh Esta es la primera oleada Si no me equivoco Si no me equivoco Ven aquí Que vamos a hablar tú y yo Venga a dormir Duerma A este lo maté, ¿no? Ah, vale A ver Ahora que pasa Se va este Y la rubia Espérate, espérate Ah, vale Ah, vale Ve cómo se perdió Se perdía Ahora ya no hay la ley No hay gobierno No hay refugio Ajá Se me ha hecho el momento Una llamada No sé si es que Así podéis oírme La bien ha hecho Esta ahí sola Madre mía Vale Vale Mola, mola ¿Ves? Rescate De gran valor 3 Civiles 5 Soldados 4 Pérdida 3, 5, 4 Hemos perdido todo, chavales ¿Se puede hacer una de estas peor? Yo creo que no Zombies matados Sin contar atropellos 1033 74 monstruos Y casa de Sasquatch Completada No sé qué es eso Madre mía, tú Pues el DLC este mola Y sobre todo eso Porque te permite rejugarlo A ver qué pasa Si rescatas gente importante A lo mejor también se acaba la misión ¿Eh? No lo tengo muy seguro Pero bueno Siento que haya sido tan corto el vídeo No sabía Es que no sabía Qué iba a pasar Lo cual es que subiré El anterior y este Lo subiré junto Y ya está Ay Y poco más Aquí se queda Este dios de Kai Lifeline Yo lo veo chulo No sé Es como una expansión No sé Yo creo que está guay Y eso Si os gusta el primero Pues esto os gustará También Es diferente El primero empieza De menos a más Y en este último Empieza de más a menos Porque se jode Se complica la cosa Bastante Conforme pasa el tiempo Y ya está Que me comentéis Que os ha parecido Contenme Que os parece Este juego Yo os lo recomiendo La verdad No está mal Es otra forma Diferente De los juegos Todos de zombie Y Que Os suscribáis Si queréis más Y que nos vemos En la siguiente serie Que vienen juegos chulos Hasta luego De los juegos Gracias.